Hemos transitado tres días de reflexiones, intercambios, propuestas que nos dejan muchas preguntas y algunas certezas. Estamos casi llegando al final y como corresponde hemos dejado a una querida amiga de CEDALC para acompañarnos en este momento. Ella es una reconocida feminista y gran intelectual que ha trabajado toda su vida en torno a un tema que hoy ocupa un lugar central en las agendas de las políticas públicas y sociales, las políticas del cuidado. Karina Batiani fue gracias a su trabajo, trayectoria y compromiso con las ciencias sociales de la región elegida secretaria ejecutiva de CLACSO el año pasado. Ahora que está al frente del Consejo Latinoamericano, la mayor red de ciencias sociales de la región y del mundo quiso venir a acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. Y es importante por su presencia y por la de un amigo y la de un deseo anhelado y viejo anhelado porque es contar con la presencia de uno de los maestros que por generaciones ha tenido la oportunidad de enseñarnos. Un referente indiscutido de las ciencias sociales, Boaventura de Sousa Santos para quien pido un fuerte aplauso y por supuesto la invitación a la doctora Karina para que nos acompañe acá en el escenario, comparta con nosotras sus reflexiones y por supuesto para que pase a presentar al profesor Boaventura. Bienvenida. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero comenzar agradeciendo la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes. Agradecer particularmente al CEDALC, al amigo Rodrigo López Mesa por la posibilidad de estar participando de este evento que es exactamente el doble de lo que fue el evento del año pasado y seguramente será la mitad del evento del próximo año. También agradecer a la Alcaldía de Sabaneta, a la Secretaría de Educación de Antioquia y a la Universidad Nacional de La Plata, grandes amigos y por supuesto centros miembros de CLAXO que colaboran y trabajan para que todo esto sea posible. Quiero antes de presentar a nuestro querido maestro Boaventura de Sousa Santos, retomar con ustedes dos o tres ideas de lo que se ha estado discutiendo en estos días. En primer lugar, plantearles que estos diálogos, estos aprendizajes tienen como horizonte una idea central que es la que nos ha nucleado en estos días aquí en Sabaneta, que es concebir a la educación como una herramienta fundamental para la construcción de mundos más justos y más solidarios. Eso es lo que hemos estado trabajando en estos días. De ahí la imperiosa necesidad que tenemos de construir, de reconstruir y de proponer nuevas formas de ser, de saber y de estar haciendo ciudadanías donde la equidad, la igualdad, la libertad y la justicia social sean alternativas a la desigualdad y a la violencia que tanto sufrimos en nuestros países. Para eso, el primer paso es hacer visible el problema. No podemos transformar, obviamente, lo que no vemos, lo que no conocemos, lo que no es visible. La educación tiene que ser, por lo tanto, capaz de visibilizar las desigualdades, de tomar conciencia sobre estas desigualdades y de romper con los mecanismos que las normalizan, las naturalizan y las crean y recrean buscando otras alternativas de acción. Sabemos que estamos en sociedades muy desiguales y sabemos también que la igualdad es necesaria, pero no es suficiente. También necesitamos reconocer las diferencias, ampliar las ciudadanías reconociendo esas diferencias e integrándolas sin caer en algunas de las trampas antidemocráticas que este siglo XXI nos presenta. Una de esas trampas, quizás, en la que nos tenemos que detener a analizar con mayor detalle, es la tensión entre mercado y ciudadanía. En el modelo actual, el modelo económico, capitalista, neoliberal, la ciudadanía se valora en tanto acceso al consumo, más que valorados como ciudadanos, somos valorados como consumidores y no por ser ciudadanos portadores de derechos. Y esto acentúa el riesgo de que lo público y lo común, esos elementos tan centrales para nuestra convivencia, pierdan espacio, dejen de ser los espacios primordiales de interacción ciudadana, debilitando los vínculos sociales colectivos. Esto, además, es un reto particular para nosotras, las mujeres, que tenemos aún mecanismos que invisibilizan más nuestros aportes en el ámbito reproductivo, en el ámbito cotidiano, porque no obedecen a mecanismos de mercado ni a los intereses de la política. Los ámbitos reproductivos, sabemos, mediante los estudios de la economía del cuidado y de la sociología del cuidado, siguen siendo la base de la exclusión ciudadana de las mujeres en nuestro continente. Y siguen siendo, además, el fundamento de los contratos de género y de la división sexual del trabajo tradicional y conservadora. La pregunta es, y son las preguntas que nos hemos hecho estos días, ¿cómo abordamos estos desafíos? En primer lugar, creo que es profundizando la comprensión y el entendimiento de la igualdad, justamente como reconocimiento de las diferencias. Aquí nuevamente tenemos muchas pistas en la teoría social y los invito también a recorrer las pistas que la teoría feminista nos da para entender estos puntos. En segundo lugar, tenemos que trabajar por una propuesta crítica y emancipadora que nos permita desarrollar una mirada alternativa sobre nuestro modelo de convivencia. Y esto me lleva al tercer punto, o al tercer gran desafío, que es justamente introducir la dimensión política en la vida cotidiana. Trabajar con la dimensión política de la vida cotidiana como forma de construir esa propuesta crítica y emancipadora. Todo esto nos lleva a una labor crítica que conduce a la necesidad de configurar un nuevo pacto social basado en la crítica de los presupuestos metodológicos y epistemológicos que nos han dominado durante siglos. Y allí nos vamos acercando a nuestro querido amigo o aventura de Sousa Santos, con sus epistemologías del sur, de las que conversaremos en unos minutos. Tenemos necesidad entonces de cuestionar esos presupuestos metodológicos y epistemológicos, pero incorporando la dimensión cotidiana que planteaba hace un ratito, un pacto que nos lleva, entre otras cosas, a cuestionar desde dónde nos posicionamos, desde dónde nos construimos como varones y como mujeres. Este pacto implica una resignificación de la ciudadanía, de la conciliación de los tiempos y de los espacios de la vida en este marco que hoy nos impone el mundo globalizado. Como decía al comienzo, el desafío principal es la igualdad, pero como nos dice Boaventura, tenemos que trabajar también en la integración de las diferencias. Para justamente poder profundizar y conversar un rato sobre estos aspectos, los que hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a un gran amigo en común, un amigo que ha realizado aportes muy significativos a las ciencias sociales y que es, sin lugar a dudas, un referente intelectual, pero más importante aún, un referente ético y político para todos y todas nosotras. La mejor forma que tenemos, además de homenajear a un intelectual, es leerlo, y por eso hoy queremos hacerles un regalo más en el marco de este evento. Queremos entregarles a todos el libro de Boaventura de Sousa Santos, Educación para otro mundo posible. Este libro ha sido un esfuerzo conjunto, por supuesto, de nuestro querido amigo Boaventura, pero de Claxo, del CEDAL y del Centro de Pensamiento Pedagógico. Y recoge algunos de los principales textos que Boaventura ha producido en torno a la educación en todos sus niveles. Si todo sale como estaba previsto, no puedo verlo desde aquí, en este momento les están entregando a cada uno y a cada una de ustedes el libro. Sí, así es. Están recibiendo entonces este libro que, como les decía, es un esfuerzo de edición entre Claxo, el CEDAL y el Centro de Pensamiento Pedagógico. Creemos que es esta, evidentemente, la forma de homenajear al autor, al intelectual, al referente ético y político que es nuestro querido amigo Boaventura de Sousa Santos. Vamos a esperar un segundo para que se terminen de entregar los libros. Gracias. Tenemos todos los libros, todos, todas, sí, los mostramos. Mostramos todos los libros, a ver. Bueno, si tenemos entonces los libros, vamos a invitar ahora a nuestro amigo Boaventura a subir al escenario y vamos a conversar un ratito sobre el libro. Gracias. Gracias. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a conversar un ratito entonces sobre los contenidos del libro y luego vamos a escuchar su conferencia. Boaventura, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Quizás podemos empezar con alguna de tus frases. Como en la introducción yo planteaba el tema de igualdad, desigualdad, los desafíos que esto representa en nuestra región latinoamericana y caribeña. Una de tus frases, tenemos el derecho de ser iguales cuando nuestra diferencia nos inferioriza y tenemos el derecho de ser diferentes cuando nuestra igualdad nos descaracteriza. ¿Qué comentario te merece, Boaventura, ya que te tenemos aquí? Sabes, Karine, yo soy una persona muy emotiva, muy emocional, ¿sabes? De razón caliente. Aprendí con los indígenas el concepto de corazonar y este momento para mí es un momento de corazonar. Es un momento realmente muy intenso de estarmos juntos, una emoción enorme. Muchas gracias a ustedes. Esta es cultura, esta es paz, esta democracia, esta convivencia, este futuro de Colombia y del mundo que está en nuestro corazón. Gracias a ustedes. En cuanto a tu pregunta, Karine, realmente yo pienso que de hecho nuestro problema es que tendremos que mantener una tensión entre dos valores fundamentales, que es realmente la igualdad, porque vivimos en sociedades donde los ocho hombres más ricos tienen tanta riqueza cuanto la mitad más pobre de la humanidad, es un escándalo, es un escándalo. Y por otro lado pensar que los conceptos que usamos antes de igualdad dejaron el asombro en la invisibilidad, en la ausencia, las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos, afroargentinos, afrobrasileros, afro lo que sea, gente de la humanidad, gente de la humanidad, dejaron tanta gente, tanta gente de fuera que fueron excluyentes y por eso era una igualdad desigual. Nosotros estamos intentando de saber cómo se igualiza la igualdad y ella se igualiza a través del reconocimiento de la diferencia. El reconocimiento de la diferencia, el problema que tenemos es que realmente porque somos hijos, en el pensamiento crítico de una idea de igualdad, también fuimos víctimas de la idea de que siempre que hay una diferencia hay una hierarquía. Hombre, mujer, sociedad, naturaleza, blanco, negro, indígena, mestizo. Y estas hierarquías son las que matan la convivencia y la solidaridad. Entonces es posible mantener las diferencias porque un blanco no quiere ser como un negro, un hombre no quiere ser como una mujer, una mujer no quiere ser como un hombre, pero quieren ser iguales. Entonces quieren ser diferentes y quieren ser iguales. ¿Cómo se hace esto? Eliminar las hierarquías y mantener las diferencias. Es un proceso histórico que no es fácil porque la dominación capitalista, colonialista y heteropatriarcal en que vivimos está siempre, siempre impidiendo que estas diferencias sean, digamos, separadas las hierarquías. Pero es una lucha contracorriente que todos los ciudadanos científicos, activistas, que están tantos acá, de derechos humanos, de democracia, de desarrollo local, de tantas cosas lindas que se hacen en este país, que realmente ahí sí, en esa lucha de reconocimiento de la diferencia con la igualdad. Porque si no, también diferencia solamente como identidad, pero como un gueto, tampoco lo queremos. Sí, sobre todo las diferencias que son las que producen desigualdades, ¿verdad? Colocar el énfasis allí y allí. Tus tres palabras claves, despatriarcalizar, descolonializar y desmercantilizar, como los desafíos principales que tenemos hoy. ¿Desde dónde, en torno a estos tres conceptos, nos posicionamos para poder analizar, para poder deconstruir esos imaginarios coloniales, patriarcales, capitalistas, mercantilistas, en tu caso? No, como voy a intentar mostrar, con las epistemologías del sur, nosotros estamos muy decididos a que realmente si no desmercantilizamos nuestras sociedades, no quiere decir que somos enemigos de la sociedad, de la economía de mercado. La economía de mercado existe, y hay mercados capitalistas y mercados no capitalistas, pero una sociedad de mercado es algo moralmente repugnante. Una sociedad donde toda la convivencia tiene un precio de mercado, un valor financiero, es repugnante, y por eso tenemos que desmercantilizar, y en esa medida también necesitamos de un Estado protector, y no solamente un Estado represivo, un Estado violento, un Estado criminal, que muchas veces en nuestro continente es el tipo de Estado dominante en este momento. Entonces necesitamos de eso para desmercantilizar, para que una persona cuando está enferma, una de dos, si tiene plata, puede ir al médico, si no tiene plata, muere, a menos que haya un servicio público de salud, es eso, son interacciones no mercantiles que necesitamos. Pero por otro lado es necesario descolonizar, porque nuestras sociedades son coloniales todavía. Yo cuando trabajo con pueblos de matriz africana o indígenas, para ellos no hay dudas, la independencia de las colonias latinoamericanas no ha traído el fin del colonialismo, porque hay racismo, porque hay xenofobia, porque hay mucha hostilidad de diferencia, de degradación ontológica, de gente que no es verdaderamente gente, gente que es muerta porque es desechable, de alguna manera, descartable. Entonces el colonialismo sigue de una virulencia enorme, y aquí en Colombia también lo que está pasando en los territorios, que es prácticamente un exterminio de líderes sociales, porque desde 2016 ya mataron, asesinaron 479 líderes sociales. Esto realmente no es un proceso de paz, es un proceso de guerra, disfrazado de paz. Y eso nosotros tenemos que nos oponer. Y finalmente, obviamente, también despatriarcalizar, ¿por qué? Porque las mujeres fueron también durante mucho tiempo seres consideradas inferiores, fueron víctimas de una exclusión radical en todo el espacio público. Y como Karina decía antes, toda esta idea de que el trabajo de las mujeres no tiene que ser remunerado, no tiene que ser verdaderamente evaluado en la sociedad, porque es reproductivo, es una tontería, es productivo, por supuesto. Toda la economía de cuidar a los niños, de la casa, de la familia, es extremadamente productivo. Y por eso hay que cambiar todas nuestras nociones, y por eso hay que pensar en otro pensamiento. Y en eso que estamos con las epistemologías del sur. Vamos a los contenidos del libro ahora, específicamente sobre la pedagogía del conflicto y el proyecto educativo emancipador. En uno de los capítulos del libro que acabamos de entregar, en el capítulo para una pedagogía del conflicto, señalás que el objetivo principal del proyecto educativo emancipador consiste en recuperar la capacidad de asombro y la capacidad de indignación, y orientarla hacia la conformación de subjetividades inconformistas y rebeldes. Hay una frase tuya por ahí que a mí me gusta mucho, que dice, y te cito, me resisto a resignarme, me resisto a creer que no hay alternativas. Este mundo es feo, es desigual, lo sabemos, pero los jóvenes buscan un pensamiento no solo crítico, sino también propositivo. Entonces, Boa, ¿qué implicancias tiene este proyecto educativo emancipador en las prácticas cotidianas de los docentes, que son la mayoría de los que hoy están aquí presentes? ¿Cuál es el rol de estos docentes en este proyecto educativo emancipador? Yo pienso hoy, cada vez más, antes de todo, es otra emoción. Ver los libros en las manos de las personas fue una cosa más linda en mi vida. ¿Los levantamos de nuevo para que los vea de acá arriba? Qué cosa linda, es una maravilla, ¿no? Porque, ¿saben ustedes cuál es la diferencia? Esto no es un manifiesto, una receta autoritaria de un líder, es un libro de inquietudes, de preguntas, de discusión, de diálogo. Es muy democrático. Entonces, ese ejercicio de democracia es para mí lo más importante que podremos tener. Yo creo que la educación es la alternativa a la guerra, y por eso la educación hoy no es tan apreciada, y vemos que hay tantas luchas, tantas críticas de gobiernos conservadores, por ejemplo, en Brasil, donde venimos reciente, que realmente es una guerra total en cuanto a la educación, porque la educación es donde se puede enseñar la esperanza. Nosotros sin esperanza no podemos resistir, sin capacidad de nos indignarmos, porque la indignación es la hija de la esperanza. Nosotros nos indignamos porque el sufrimiento es injusto, es un sufrimiento injusto que nos indigna, porque si pensamos, y el neoliberalismo muchas veces nos quiere hacer pensar, que si somos pobres la culpa es nuestra, no es la sociedad. Si somos ricos fue Dios que nos dio la venza, no es eso. Nosotros somos pobres, hay muchas que no hay pobres, de hecho, en nuestra sociedad. Hay gente empobrecida, para que mucha gente sea enriquecida. Entonces, hay gente empobrecida, y la educación es exactamente mostrar que ser pobre no es una fatalidad, no es una fatalidad sin esperanza. Hoy mucha gente en el mundo tiene solamente miedo, no tiene esperanza. Nosotros estamos intentando, con los procesos educativos críticos, libres, independientes, devolver la esperanza a la gente, y esa es la tarea que tendremos que tener en estos momentos. Bien. Y como decía al comienzo, sobre las epistemologías del sur, que sin duda es otro de tus núcleos centrales de referencia, ¿qué saberes dirías que necesita un docente del siglo XXI para poner en práctica las epistemologías del sur en las aulas, para trabajar en definitiva con ese conocimiento como emancipación? Eso me estás a dar la apertura para mi charla, porque realmente eso va a ser el tema de mi charla, pero yo quiero ser, por un lado, bastante analítico, porque pienso que es mi rol también ser analítico, crítico, pero también propositivo. Y nosotros necesitamos de la utopía. Yo no soy de nada en contra de la utopía, pero tendremos que ser con utopías realistas, de lo que se pueda hacer, por ejemplo, en la sala de aula, por ejemplo. Y ese es el tema que quiero abordar, porque la escuela también no es toda la educación, hay mucha educación fuera de la escuela, entonces es toda la sociedad que tiene que compartir con nosotros esta idea de las epistemologías del sur. Pero eso, en un momento vamos a trabajar eso. Muy bien. Y sobre la universidad. Como sabes desde Claxo, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte en la producción de conocimiento para la transformación social. Bueno, tú sos nuestro aliado en eso, ¿verdad? Y allí uno de los desafíos mayores es justamente trabajar con nuestras universidades hacia lo que tú has denominado una universidad comprometida. ¿Qué comentarios nos harías hoy sobre esto? No, nosotros tenemos que defender la universidad pública porque realmente se está hoy creando un sistema, digamos, lo que llamamos capitalismo universitario, que es de transformar la universidad en un negocio y la universidad en una empresa. Los estudiantes ya no son ciudadanos, son consumidores y los profesores tampoco, son coautores de su universidad, pero son, antes de todo, obreros, digamos así, calificados, por supuesto, pero obreros sin autonomía, sin capacidad de decisión, sin estructuras democráticas internas dentro de la universidad. Y debemos también considerar que muchos profesores universitarios hoy se sienten intimidados porque tienen miedo que realmente los poderes conservadores y reaccionarios los tengan, digamos, agravar, por ejemplo, y pueden de alguna manera perjudicarlo, incriminarlo en el futuro. Necesitamos de la libertad de enseñar y esa libertad es fundamental para mantener la universidad pública como algo que no puede ser gerenciado como una empresa capitalista porque su misión es realmente desmercantilizar la sociedad. El conocimiento tiene valor, no solamente hay conocimiento con valor de mercado, por supuesto, todas las universidades producen conocimiento que genera patentes, por ejemplo, tiene valor, pero hay mucho conocimiento ético, político, religioso, secular, que no puede tener un valor de mercado. Tenemos que producir valores que no tienen valor de mercado, que no se compran ni se venden y la universidad es el lugar donde esto se puede gerenciar. Y antes de dar paso a tu conferencia, no puedo dejar de preguntarte sobre el Foro Social Mundial. Creo que teníamos una imagen, que no sé si llegó, si no, no importa. Justamente en el libro, en tu capítulo sobre el Foro Social Mundial, decís la alternativa epistemológica propuesta por el Foro Social Mundial es que no hay justicia global sin justicia cognitiva global. ¿Qué representa esto hoy para ti? Teníamos una imagen del foro, pero no llevó tiempo. No, el Foro Social Mundial fue la escuela de mi vida en este milenio ya y fue donde aprendí que realmente la gran deficiencia en nuestras universidades, en nuestras escuelas, es que nosotros enseñamos el conocimiento de los vencedores de la historia, pero nunca el conocimiento de los vencidos, los que estuvieron en la lucha, los indígenas, las mujeres, los pobres, los negros, que se quedaron en sus veredas asesinados, invisibilizados, sin ninguna atención, ni de nosotros, porque nuestro conocimiento no llega a ellos y cuando llega es un conocimiento racista, colonialista, patriarcal, capitalista, no les sirve. Y por eso Pablo Freire nunca podría aceptar ese tipo de educación. Estamos aquí en un contexto muy distinto. Yo pienso que el Foro Social Mundial nos ha mostrado que estamos en un tiempo muy distinto. Claro, ahí estuvimos con miles de personas. Yo estuve en todos desde 2001, pero estamos en un tiempo que necesita realmente de tener esos grandes gigantes, porque nosotros nunca creamos las cosas desde nada. Son los movimientos que nos han dado la fuerza. Y la teoría, el trabajo, como Pablo Freire, como un gran sociólogo de este país, que muchas veces está casi olvidado, Orlando Falsborda, fue mi maestro en muchas cosas a lo largo de los años en este país. Entonces, a crear su idea de ciencia propia, ahí por el Caribe estaba trabajando con las comunidades campesinas de la costa. Libros fabulosos, fórmulas fabulosas de enseñar a la gente de otra manera. Entonces, esto para mí fue mi escuela. Yo quiero que yo sea un profesor que sea, que merezca realmente tener estos maestros, muchos de ellos analfabetos, pero con tanta sabiduría de vida que me han enseñado casi todo lo que sé. Bueno, le agradecemos, te agradezco especialmente esta posibilidad de conversar y ahora damos paso a tu conferencia. Pero queremos que el maestro Boa se lleve un gran recuerdo de este gran congreso. Y queremos pedirles un favor para enviarle al mundo entero un mensaje de que los maestros de Colombia, las personas que aman la educación en Colombia hacen parte de este proceso de transformación del mundo. Queremos tomar una foto para enviarla a todo el mundo y queremos invitarlos a que se coloquen de pie y levanten su libro. Maestro Boa, por favor, acompáñenme aquí. Doctora Karina en la mitad, maestro, aquí por favor. Vamos a levantar ese libro. Vamos a levantar ese libro. Que todo el mundo se dé cuenta que dos mil maestros, dos mil personas comprometidas con la educación en América Latina y en Colombia decimos sí al cambio de nuestra educación. Arriba el libro. ¡Arriba el libro! Otra, otra. Vamos a tomar otra de frente con el maestro. A ver, maestro. Y ahora les voy a pedir a ustedes que se den una vuelta así a los compañeros. Otra vez el libro arriba. Esta va para todas las redes sociales. Sí, al cambio en la educación. Muchas gracias. 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 Vamos, entonces, a la última parte de este magnífico, maravilloso, extraordinario evento que realmente aquí me di donde no podría imaginar a pesar de conocer esta ciudad desde los 90, no podría creer que gracias a CLACSO, a CEDALC, a la Alcaldía de Sabaneta y a la Secretaría de Educación de Antioquia estuviera acá con todos ustedes podiendo disfrutar de mi libro que es un producto de 40 años, digamos, de reflexión sobre la educación y con prefacio de una gran postdoctoranda mía, Dilma Gómez, que fue una gran líder del movimiento negro en Brasil y después ministra de la ciudadanía y de la igualdad de la presidenta Dilma Rousseff que estuvo con ustedes ayer. Entonces, yo voy a dedicar mis palabras a discutir la educación por un otro mundo posible porque este no nos sirve. Este es un mundo que realmente a mí casi me sorprende como sociólogo como es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo que nos domina. ¿Cómo es posible que realmente los jóvenes de todo el mundo, no los políticos, los jóvenes se están revelando en las calles en defensa en defensa de la madre tierra que los indígenas tanto nos han enseñado con la Pachamama en Quechua en este continente para defender para defender la tierra con el miedo que en 30 años quizás no sea posible estarmos acá porque el calor que aquí es grande pero soportable será a 5 o 6 grados más que este. entonces estamos en un mundo que nos sorprende por tanta desigualdad y por tanta inercia tanta falta de alternativa fíjese ustedes que cuando se inició el siglo XX había dos grandes modelos de transformación social la sociedad era muy desigual como la nuestra era muy turbulenta criminosa Europa por ejemplo tenía una tasa de criminalidad altísima en ese entonces y entonces la idea es que había dos grandes modelos para transformar la sociedad uno era la revolución que después fue la revolución rusa de 1917 la otra era el reformismo democrático irnos de reforma en reforma por la vida democrática hasta llegar a una sociedad poscapitalista el nombre no interesa poscapitalista entramos en el siglo XXI y ninguna de estas alternativas existe la revolución no está en la agenda el reformismo tampoco lo que está en la agenda es el contra el reformismo es en contra los derechos sociales de los trabajadores es en contra los maestros de la educación es en contra la educación pública en contra la salud pública en contra las pensiones públicas o sea recortes de políticas sociales en nombre de una crisis permanente que en vez que a la vez de ser explicada explica todo se recortan los salarios por la crisis se privatiza la economía por la crisis se quiere invadir los territorios indígenas con la minería por la crisis pero ¿qué explica la crisis? la crisis tiene que ser explicada y aquí sí la educación es fundamental vamos entonces ver lo que es educar les voy a dar mi definición sencilla lo que es educar educar es crear conciencias coautoras de futuros compartidos conciencias por supuesto coautoras de futuros compartidos conciencias porque no hay transformación social si no hay una conciencia de que el sufrimiento que hoy sufrimos que tanta gente sufre en el mundo es injusto sin la idea que merecemos mejor que la sociedad podría ser más justa y en el pasado quizás ya fue más justa cuando nosotros vemos hoy en día la gran diferencia entre ricos y pobres es hoy como nunca antes nunca ha sido tan grande la desigualdad social entonces la conciencia es necesaria para una idea transformadora pero conciencias coautoras coautoras quiere decir que nosotros solos no podemos resolver el problema el neoliberalismo le está diciendo a todos ustedes mismo a los maestros para que enseñen las clases que los alumnos los estudiantes tienen que ser emprendedores es la palabra más peligrosa y más infame de nuestra educación hoy es la palabra del emprendedor porque no tengo nadie en contra la palabra es una palabra linda además pero la manera como está siendo utilizada en los departamentos es que tú tienes que ser tu propio negocio tú tienes que transformar tu cuerpo en tu vida en tu propio negocio y ser un emprendedor de suceso pero no dicen que es imposible que todos podamos tener éxito porque si todos vamos a tener éxito es imposible para yo tener éxito alguien tiene que fracasar alguien tiene que ser derrotado entonces yo no tengo solidaridad con el otro emprendedor yo no puedo transmitir mi conocimiento al otro emprendedor porque está en competición conmigo entonces se destruye la sociedad se destruye la capacidad de cohesión social porque no es un emprendedorismo colectivo cuando es colectivo es muy interesante una cooperativa es colectivo por supuesto pero cuando es la autoría y no la coautoría es realmente un principio destructivo de la sociedad de la sociabilidad y de la solidaridad y hoy cada vez vemos más la gente que se considera que no es solidaria sino con su propia persona está está completamente aislada y es por eso que asistimos de una manera tan horrible para mí a la banalización del horror hoy el horror por ejemplo yo ayer dediquei mi charla a María Pilar Hurtado líderes de Tierra Alta Córdoba que fue asesinada en frente a sus hijos en el día 21 de junio la dediqué con todo el corazón muchos de ustedes saben que yo soy miembro del consejo asesor de la comisión de verdad de Colombia soy un hombre de paz comprometido con la paz en este país y por eso es para mí muy costoso de ver que tantos líderes muchos de los cuales he trabajado en el pasado en Popayán en el Cauca por todo el lado están siendo asesinados 479 desde que se firmaron los acuerdos entonces realmente nosotros tenemos que crear la idea de nuevo de solidaridad en contra de la banalización del horror porque la gente ve hoy un maestro un líder asesinado mañana es otro la lideresa Donnelly del paro cívico de Buenaventura estaba amenazada de muerte y hasta ahora no le han dado seguridad yo no quiero dedicar mi próxima charla a ella yo quiero que ella viva en Buenaventura en su lucha como lideresa y son las mujeres que están en la lucha por la paz como autores sí para futuros compartidos ¿por qué? porque el modelo que tenemos en este momento nos dice que no hay alternativa las sociedades son así y tiene que ser siempre así el capitalismo va a vivir para siempre el colonialismo para siempre y el patriarcado para siempre no hay alternativa y por eso no hay futuro si no hay alternativa no hay política la política es sobre alternativas tampoco hay futuro se está realmente creando la idea de un eterno presente y los educadores ustedes van a estar muy presionados para no mirar al futuro ni al pasado sino a este eterno presente y eso a mi juicio es lo que es más peligroso para la educación ¿saben por qué? porque lo que permite conectar el pasado con el presente y el futuro es el conocimiento la información es otra cosa la información es el eterno presente ustedes reciben en vuestro whatsapp hoy una información mañana otra mañana otra mañana otra discontinua y parece que nada tiene relación con nada la articulación del pasado del presente del futuro de la memoria con la anticipación de la historia con un futuro distinto desaparece entonces cuando nos dicen que estamos en una sociedad de conocimiento por veces mienten porque realmente es una sociedad de información información es importante pero no es conocimiento no podemos confundir las dos cosas y el futuro compartido es la idea que no hay una sola verdad no hay un solo modelo de vida futura tenemos que construir la pluralidad la diversidad con respeto de las diferencias estos diferentes futuros convergentes pero distintos y esta pluralidad es lo que nos está faltando ¿por qué? porque realmente nos dicen mismo a ustedes hoy en muchos países del continente que los maestros están a adoctrinar sus estudiantes ¿qué quieren decir con adoctrinar? Quieren decir que les estamos enseñando que hay alternativas a esta sociedad que el conocimiento es plural que hay diferentes versiones de muchos aspectos políticos sociales de la vida les enseñamos la diversidad adoctrinar son ellos que hacen nosotros no hacemos adoctrinación ellos hacen ¿por qué? porque adoctrinar es partir de la posibilidad de que hay una sola verdad que no hay la posibilidad de erro y que no se discute con quien tiene una opinión distinta entonces eso va a dar como voy a mostrar a la política del odio del enemigo con el adversario yo discuto con el enemigo yo lo mato no estamos en una lógica donde las democracias pueden morir democráticamente al elegir antidemócratas para los gobiernos y así lo hacen los antidemócratas son muy claros no les gustan adversarios les gustan enemigos porque los enemigos son para matar para destruir con los adversarios tienen que argumentar los maestros los maestros son los grandes maestros de la argumentación son los que con los estudiantes trabajan la historia y asuntos corrientes dando diferentes perspectivas unas mejores otras peores pero enseñando tomando su posición por supuesto pero nunca diciendo que esta es la única posible nos respetamos democráticamente la diversidad de los argumentos y por eso con esta definición de educación vamos a ver que el contexto en que nos encontramos es realmente un contexto muy duro para nosotros es un contexto muy duro porque es un contexto de tiempo descendente ya tuvimos tiempos mejores ya tuvimos conquistas que pensábamos que eran irreversibles en este continente ya pensamos hace pocos años yo cuando li los acuerdos de 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 habana mire que cosa linda este documento debía ser leído por todos los colombianos porque es un proyecto de país con defectos por supuesto pero que se puede discutir cual fue mi sorpresa que la mayoría de los colombianos acabaron en un refrendo de votar en contra la paz nadie ha entendido en el mundo esto y tendremos que hacer un trabajo sociológico profundo que se explique que tiene razones no voy aquí detallarlas pero también he estudiado ese tema pero realmente muestra como fue difícil en este contexto hostil a la paz que manipula la opinión pública para que la opinión pública decida por la continuidad de la guerra en contra una victoria que era la gran victoria cuando vi que todo el continente se estaba deshaciendo desde Brasil Argentina a Venezuela a Ecuador Colombia finalmente nos daba una buena noticia después de 50 muchos años de guerra la paz y realmente para mí la paradoja y ayer les hablaba con otros colegas era esto cuando estaba aquí trabajando en los 90 había tanta paz en el medio de la guerra había la guerra claro la guerrilla estaba por ahí guerrillas pero íbamos al campo y había tanta fiesta y tanta organización y tanto grupo que se organizaba tanta paz en el medio de la guerra y ahora yo veo tanta guerra en el medio de la paz es casi una paradoja de 30 años después de mis primeros contactos con Colombia entonces estamos en un contexto hostil pero eso no significa que sea fatal hay que resistir hay que traer alternativas voy a mostrar en la segunda parte de mi charla cuáles son los principios básicos de la educación a mi juicio con los cuales debemos trabajar y ver cómo podemos a partir de aquí contribuir para un otro mundo posible lo voy a hacer en dos fases primera fase es detallar cuáles son los argumentos principales dos principios básicos primero algunos son totalmente obvios para ustedes claro por supuesto la educación es mucho más que la escuela por supuesto cuando 10 mil años atrás inventó la agricultura los niños empezaron a aprender trabajando en la agricultura con los padres es el primero acto digamos de educación es en ese caso educación en la vida no educación en escuela la vida ha sido siempre el gran motivo de educación toda la educación es auto educación esto significa que los alumnos los estudiantes aprenden mucho mejor no tanto por lo que les enseñan sino por lo que observan dentro y fuera de la escuela vuestros estudiantes aprenden mucho más por aquí lo que observan dentro y fuera de la escuela de lo que ustedes enseñan es así y cuando la realidad de la escuela es muy discrepante de la realidad donde viven los niños los adolescentes que pasa este es el tema que hoy discutimos en Sudáfrica la escuela les da los valores de una sociedad democrática cuando llegan a casa ven que el padre golpea a la mujer ven que la violencia está por todo lado que el crimen organizado destruye toda la convivencia veo una contradicción entre la escuela y la realidad que viven los educadores muchas veces no quieren comprometerse con esa discrepancia pero la va a ser clave en las próximas décadas yo preveo que para gran parte de los maestros la discrepancia entre la realidad de la escuela dentro de la escuela y fuera de la escuela va a ser cada vez más distinta por eso la escuela tiene que ser un centro de convivencia muy fuerte para servir de de contra corriente a lo que está afuera pero la escuela tiene que ir para afuera de la escuela entonces vamos ver que otro principio básico es que la escuela continúa fuera de la escuela la escuela tiene que vivir en la comunidad cada vez más y el trabajo tiene que ser con la comunidad y en la comunidad y con la comunidad eso puede ser está a ser en Colombia porque conozco algunos casos la mejor manera de tener de detener actores armados los maestros han sido golpeados y asesinados sabemos de eso pero al mismo tiempo son una fuerza democrática de paz que en las comunidades da fuerza a todos los que quieren luchar por la paz yo trabajo con tres organizaciones universidades populares en este país son de las cosas más interesantes de articulación de la escuela con la comunidad la universidad intercultural indígena suroccidente en Cali y Buenaventura la universidad intercultural indígena de Popayán la escuela campesina de resistencia en San José de Apartado esta gente en medio de la guerra en medio de actores armados buscan una educación relevante para los niños por la paz y por la democracia con riesgos por supuesto pero lo están haciendo de una manera brillante y les quiero dar en primera mano una noticia muy bonita es que el año entrante en 2020 vamos a realizar aquí en Colombia con el apoyo de Claxo y ya hablé aquí con Karina con mi querida Karina mi amiga y grande secretaria de Claxo que va a ser Colombia la sede del foro de las universidades populares en 2020 acá la educación otro principio es la búsqueda de autoridad en contra del autoritarismo es fundamental distinguir entre autoridad y autoritarismo todos otro principio fundamental todos los saberes son incompletos nunca un profesor o maestro está totalmente preparado para las sorpresas de la sala de aula la sala de aula es un campo de sorpresa constante para los maestros y esa capacidad de espanto de sorpresa tiene que partir de algo que aprendí con un gran filósofo del siglo del siglo XIV Nicolaus de Cusa con un libro llamado La docta ignorancia la ignorancia esclarecida yo no quiero ser muy ilustrado quiero ser un ignorante esclarecido que es un ignorante esclarecido es un ignorante que sabe los límites de su conocimiento yo conozco los míos yo por ejemplo cuando trabajo con los pueblos indígenas sé que mi cultura eurocéntrica de formación católica yo no puedo entender la espiritualidad de un río sagrado que un río no es simplemente un río para un indígena es sagrado tiene una espiritualidad que un nevado tiene una espiritualidad porque fui enseñando que la espiritualidad estaba en el cielo y aquí la espiritualidad está en la naturaleza y en la madre tierra entonces hay límites en mi conocimiento pero desde que yo conozca los límites de mi conocimiento yo puedo articularme con ellos a eso llamo traducción intercultural que es un concepto fundamental de las epistemologías del sur es yo intentar traducir mi concepto de naturaleza con el concepto de la pachamama que no es la misma cosa no es la misma cosa entonces todos los saberes son incompletos y por tanto los estudiantes son detentores de saberes porque otro principio todo el sistema de conocimientos es un sistema de desconocimientos todo el sistema de conocimientos es un sistema de desconocimientos cuando nosotros cuando nosotros enseñamos cosas a nuestros niños a nuestros adolescentes a nuestros estudiantes muchas veces eso consiste en rehusar reconocer que su conocimiento que han traído de sus comunidades de sus culturas ancestrales no son válidos y así sin saber cometemos lo que llamo epistemicidios matamos el conocimiento del estudiante yo ayer contaba la historia de esta asistente tengo que contarla muy rápida de mi asistente de investigación arhuaca que estaba estudiando derecho en la facultad de derecho y cuando el profesor de la facultad le decía que la tierra es una propiedad inmóvil que se puede comprar y vender Elizabeth levantó el brazo y preguntó al profesor profesor en mi comunidad nosotros no podemos comprar o vender la tierra porque la tierra no nos pertenece nosotros pertenecemos a la tierra el profesor miró la estudiante y dice mira yo estoy aquí enseñando el código civil no me interesa esas cosas que ustedes indígenas piensan que son tonterías él le llegó a mi oficina llorando diciendo profesor que es esto quiere decir que el conocimiento de mi comunidad no vale para nada no Elizabeth era su nombre europeo tú vas a ser mejor que tu profesor porque vas a conocer el derecho oficial del código civil pero vas a conocer también el derecho propio no te vas a olvidar del derecho de tu comunidad y mañana como abogada puedes ayudar a defender tu comunidad porque conoces los dos derechos tú eres mejor que tu profesor porque tienes esa capacidad intercultural la educación es tiempo intensiva por favor es otro principio ustedes no pueden acelerar demasiado vuestra enseñanza y lamentablemente los cálculos que están haciendo de vuestro trabajo es un asesinato de la innovación y de la calidad de la enseñanza el sistema PISA es un desastre y es realmente casi criminal para un futuro de una educación transformadora porque el sistema PISA vos va a evaluar en algunas materias de ciencias matemáticas y olvida todo el resto de la calidad de la relación que ustedes tienen con los estudiantes y el tiempo que pasa con los padres de los estudiantes por veces que van a la comunidad nada de ti se interesa para la evaluación PISA entonces lo que no cuenta queda invisible estamos a producir una masiva sociología de las ausencias como llamo e invisibilizar muchas de las vivencias más ricas de la escuela y por eso la escuela no puede ser sustituida por la familia como ahora los conservadores en Brasil dicen que los niños debían ser enseñados en la casa y no en la escuela porque la escuela es donde está la socialización con la diferencia para vosotros para mí los mejores amigos fueron los amigos que tuve en la escuela y se cría la sociabilidad la diferencia el diálogo la convivencia la tolerancia en la familia todos piensan casi de la misma manera porque muchas veces con el machismo si la madre piensa distinto del padre el padre puede golpear la madre entonces no hay autoridad autoritarismo machismo nada más entonces la educación tiempo intensiva para esa calidad de educación que tenemos porque eso que es la verdadera autonomía porque debemos luchar hay dos tipos de autonomía una es educar para la autonomía para que el estudiante sea dueño de sí mismo dueño también de su trabajo para un futuro mejor la otra autonomía es para que el estudiante sea un esclavo de sí mismo y realmente hoy en día el empreendedorismo no quieres que tú seas de hecho dueño de ti mismo tú eres un esclavo de ti mismo porque la gran parte de tu trabajo no es pagado cuántas horas durante la noche en la computadora haciendo currículum vita tras de currículum vita portfólios cartas de recomendación para una posición un empleo que nunca va a surgir muchas veces y cuando surge es tan precario quien va a pagar eso donde están las ocho horas cuando las empresas quieren que el obrero esté disponible 24 horas si está en el sistema financiero entonces estamos criando exclusiones radicales y eso está matando el espíritu crítico y el conocimiento libre independiente y aquí entro en la última parte de mi charla la alternativa la alternativa son las epistemologías del sur que he propuesto y ustedes tienen varios libros ahí el último se llama El fin del imperio cognitivo y está publicado por Trota en España está disponible acá y hay partes de todo mi trabajo que están disponibles en la ontología de mi trabajo que Claxo ha producido son 1300 páginas donde está mi epistemología y que ustedes pueden descargar libremente no pago nada como no pagaron nada por el libro entonces es libre de acceso completo es el gran trabajo de Claxo un gran trabajo porque podrías imaginar cuánto sería el costo de 1300 páginas a vuestra disposición que son las epistemologías del sur es mostrar que habemos desperdiciado mucho conocimiento en nuestras escuelas y en nuestras universidades al considerar que hay solamente un conocimiento riguroso válido que es el conocimiento académico que nos enseñaron en las universidades y por eso podemos despreciar desvaluar no reconocer el conocimiento vernáculo popular indígena afro de mujeres de las periferias de los grupos sociales de las organizaciones y de los movimientos todo este movimiento todo este conocimiento porque toda la práctica genera conocimiento es despreciado y es despreciado ¿por qué? porque realmente la ciencia desde el siglo XVII y sobre todo desde el siglo XIX fue una ciencia muy apropiada por las élites en los países y por eso es valiosa yo soy un cientista social no soy anti-ciencia pero la ciencia es un de los saberes en el mundo gran parte de la población del mundo no vive con conocimiento científico vive con conocimiento campesino urbano de las comunidades indígenas de todo el mundo 70% de nuestros alimentos son producidos por una economía que no es capitalista es campesina es familiar con otros conocimientos entonces como digo siempre si yo quiero ir a la luna yo necesito de conocimiento científico pero si yo quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía yo necesito del conocimiento indígena entonces para diferentes propósitos diferentes conocimientos y la escuela tiene que mostrar a los estudiantes que esta monocultura de la ciencia tiene que ser sustituida por una ecología de saberes que hay diferentes saberes para diferentes tipos de propósitos por ejemplo la ciencia no les permite a ustedes responder a un estudiante que les pregunta profesora cuál es el sentido de la vida no hay manera científica de responder a esto la ciencia no sabe mismo el sentido de la ciencia quien lo ha dicho fue un gran filósofo alemán Weizsäcker si un estudiante les pregunta maestra que es felicidad no hay una respuesta científica para esto nosotros cuando intentamos hacer esto somos ridículos científicamente hubo una encuesta les doé este ejemplo hace un mes yo estaba en Helsínquia en Finlandia en ese entonces acababa de salir un sondeo de opinión con datos de todo el mundo que decía que la sociedad más feliz los ciudadanos más felices eran los finlandeses yo llegué a Helsínquia y hablo con los estudiantes de profesores que estaban en mi charla y decían felicitaciones ustedes son los más felices del mundo que cosa linda y alguien me dice profesor ha visto la estadística del suicidio los finlandeses son los que se matan más de suicidio en Europa todos se suicidan de felicidad quizás no que es esto considerar la felicidad con criterios cuantitativos que no doy el sentido de la felicidad porque se puede ser pobre sin ser miserable y ser feliz más feliz que mucho rico la felicidad no se puede determinar científicamente y es importante ¿por qué? porque la ciencia todo lo que no puede cuantificar descalifica no considera y lo que no cuenta obviamente es como el sistema PISA se queda invisible descalificado ustedes tienen que recualificar las cualidades que no pueden ser definidas científicamente esa es una misión muy fuerte porque las inquietudes de los estudiantes son grandes ¿por qué la sociedad es tan injusta? ¿se puede responder científicamente solo así? porque la injusticia puede ser gusta o injusta en la propia ¿cuáles son las razones? hay mucha cuestión para las cuales no tenemos respuestas científicas entonces necesitamos de otros saberes y lo primero principio de las epistemologías del sur es el conocimiento de los que valoraron el conocimiento de los que han luchado en contra el capitalismo en contra el colonialismo en contra el heteropatriarcado los que han luchado porque las luchas producen conocimiento es un conocimiento muchas veces de los vencidos pero nuestras universidades nos enseñan solamente el conocimiento de los vencedores entonces la escuela tiene que pasar de la monocultura del saber a las ecologías de saber la segunda ecología la segunda monocultura y voy a ser rápido para mantener mi tiempo que está aquí en mi frente la segunda monocultura es la monocultura de la escala dominante esa monocultura dice lo siguiente lo que es importante es lo global y el universal el local y el particular no cuentan no son importantes si es particular y si es local no interesa lo importante es lo universal lo que es el universal es lo que es válido independientemente de un contexto pero es muy problemático este concepto de universalidad y por eso es muy importante que nosotros no nos quedamos con la idea de que el global y el universal son las únicas escalas para evaluar la realidad tenemos que evaluar con cariño una lucha local porque si ustedes por ejemplo van aquí a una lucha contra la minería aquí bien perto bien cerca en Antioquia ustedes ven en que la lucha de esta comunidad como el asesinato de María Pilar Hurtado ustedes ven el local el nacional y el global este caso condensa las tres escalas todo que es local en nuestro tiempo también lo ves nacional y también lo ves global muchas veces porque si no hubiera empresas multinacionales globales con la voracidad de los territorios no había tanto asesinato local entonces el local está articulado con el global en tercer lugar son cinco las monoculturas es la monocultura del tiempo lineal la idea del desarrollo todos nosotros asistimos a esta idea de que hay un progreso hay una línea el tiempo es lineal y que sigue irreversiblemente adelante y quien va adelante es el país desarrollado y los otros son subdesarrollados subdesarrollados que quiere decir cuando este concepto fue inventado solo cinco países eran desarrollados todo el resto era subdesarrollado que cosa curiosa es posible que un sociólogo de Bangladesh inventara un concepto donde la gran mayoría de la población del mundo estaba en el lado errado de la historia porque estaban subdesarrollados no es un concepto que obligó y que intentó demostrar que todos los países del mundo tendrían que seguir el mismo modelo de desarrollo y si es una violencia hay diferentes modelos no hay que seguir un solo modelo pero lo peor es que el tiempo no es lineal ustedes conocen el tiempo del campesino el tiempo del campesino el tiempo del indígena el tiempo de muchas comunidades el tiempo de la sembra el tiempo de la cosecha es un tiempo mucho más circular mucho más lento que no es lineal es espiral enseñan a los estudiantes el tiempo espiral es complejo pero no es lineal porque si no ustedes están a producir la pérdida de autoestima de vuestros estudiantes porque todos se van a considerar que son subdesarrollados nadie gusta de representarse como subdesarrollado y es subdesarrollado las formas de convivencia en el campo la forma como nos juntamos face a face como conversamos esto es desarrollo subdesarrollado es mi vivencia en los Estados Unidos que yo vivo parte del año hace 45 años vivo en los Estados Unidos que pobreza de relaciones humanas en los Estados Unidos no hay tiempo hay falta de tiempo solo no se gerencia tiempo se gerencia falta de tiempo y nosotros estamos siguiendo en la misma línea cuidado muchos de ustedes en las relaciones personales y con los estudiantes y los médicos están siempre mirando al reloj pensamos que acelerar el tiempo es aumentar la vida no acelerar el tiempo es muchas veces es vaciar la vivencia la densidad de la vivencia ¿cuántos de ustedes pasaron en los últimos meses cinco minutos a contemplar una bella paisaje? ¿cuántos tuvieron tiempo? no tenemos tiempo para una vía contemplativa y esa es necesaria por eso las epistemologías del sur yo aprendí con las favelas como la gente de la favela le gustaba estar a contemplar al final de la tarde a discutir y a conversar entre amigos en la calle ustedes los vean en las historias de Gabriel García Márquez eso no es subdesarrollo es calidad de vida que es descalificada por el progreso urbano por la idea urbana de la violencia de la individualidad ustedes saben que nosotros en la ciudad ya no conocemos nuestros vecinos pero finalmente hay una monocultura fundamental que nosotros en la educación tenemos que cambiar que de la monocultura de la productividad agrícola la productividad por la ecología de las productividades nosotros desde el siglo XIX ustedes saben porque algunos tienen parientes familia en el campo que los campesinos cuando cultivan la tierra cultivan y los indígenas hacen eso mucho más la tierra tiene que descansar un año para después poder sembrar de nuevo tal como nosotros si no tomamos Red Bull todo día también tenemos que descansar o droga peor ¿no? entonces hay que descansar la tierra descansa ese concepto de productividad de la tierra campesina en el siglo XIX cuando se inventan los adubos los insecticidas los pesticidas el glifosato ¿es para qué? para aumentar la productividad de la tierra y la tierra tiene que producir más y más en un ciclo de producción para el campesino una tierra es productiva en varios ciclos de producción para la agricultura industrial la tierra es productiva en un ciclo solo después la tierra puede quedar deserta muchos años porque perdió toda su sustancia nosotros tenemos que cuidar que nuestros estudiantes y nosotros mismos debemos ser productivos para varios ciclos de vida para varios momentos de vida y para eso el concepto de productividad no puede ser para un ciclo para un año para una prueba enseñar para pruebas enseñar para ignorancia enseñar para la vida sí no para las pruebas eso es lo que quer pisa pero nosotros queremos otra cosa entonces aquí como ustedes ven este aprendizaje de las ecologías es un aprendizaje que nos enseña que muchos desconocimientos que fueron invisibilizados por lo que llamo la línea bisal que debido a la sociabilidad de los iguales de la sociabilidad de la gente que no es gente que es verdaderamente subhumana esa línea bisal nos ha empobrecido y nosotros tenemos que reconocer a partir de las luchas y esas luchas nos enseñan lo que yo digo las emergencias yo trabajo bastante con raperos jóvenes negros indígenas que están hoy cantando las canciones de protesta de los años 70 surgen hoy en canciones de rap por ejemplo y no leen muchos libros no leen mis libros no entienden mis libros pero me entienden cuando hablo con ellos cuando escribo letras de rap que también las escribo y cuando podemos conversar el arte ustedes pueden imaginar que mis clases ustedes van a tener un libro que va a ser publicado en español en que mis clases son resumidas en rap yo tengo estudiantes de doctorado que son raperos de varios países yo hago un trabajo por ejemplo línea bisal epistemologías del sur el día siguiente en mi clase una poeta slam un rapero escribe un rap y presenta un rap sobre el mismo concepto los estudiantes se quedan maravillados con la diversidad del arte en la sala de aula entonces la escuela tiene que salir del logocentrismo del libro por el arte y salir del espacio cerrado de la escuela para la comunidad son las dos salidas que son necesarias el arte va a ser fundamental para construir una cultura de paz y de transformación social los artistas son los que ven mejor hoy en día la violencia de nuestras sociedades y por eso nos escogemos para las carátulas vean mi libro sobre el calidoscopio de las justicias en Colombia como un artista ha escrito una arte fabulosa de un río de sangre que era el río de la violencia de los 90 en Colombia de una manera artística bellísima que dice mucho más que mi trabajo casi sociológico que yo hago con ellos por eso les quiero decir amigos y amigas maestras todas que tenemos realmente al cambiar las monoculturas a las ecologías a cinco ecologías enseñar esta diversidad como ustedes pueden leer en mis trabajos estamos a dar un paisaje de conocimientos diversos enormes hay mucha la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo y realmente a mí me impresiona que son los grupos que más castigados fueran por el colonialismo eurocéntrico que nos están dando ahora la esperanza de semilla de rescatar este planeta porque ahora estamos a usar el suma causa de los indígenas el buen vivir el concepto de Pachamama los que no logramos digamos destruir en pleno y ustedes saben que en muchos países más indígenas fueron muertos después de la independencia que durante el colonialismo es bueno saber eso no? ellos nos están enseñando el futuro por eso los indígenas no son pasado son futuro son nuestros contemporáneos con otra cultura y los campesinos y los afro de matriz africana y también los pueblos Roma que existen en este país y existen en todo continente y que son los más olvidados de todos entonces viene la diversidad de gente y esta diversidad de gente es también diversidad de conocimientos y la escuela es de esa manera maravillosa de ver esta diversidad de conocimientos y en esta diversidad que está la democracia y que está la paz en esa diversidad que nosotros dejamos de ser conformistas y dejamos de ser rebeldes incompetentes para sermos rebeldes competentes muchas gracias aplausos gracias aplausos muchísimas gracias a nuestro gran invitado para este cierre Boaventura de Sousa Santos ¿les gustó su intervención? ¿están contentos con los libros? ¡qué rico! gracias a ustedes siempre es una alegría tenerlo acá con nosotros y por supuesto poder compartir recordábamos que hace tres años lo tuvimos en video haciendo una conferencia una videoconferencia y hoy es una realidad tenerlo acá en esta versión número 4 del Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina así es que es un gran logro para CEDAR para CLACSO por supuesto el apoyo y la organización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la Administración Municipal de Sabaneta la Secretaría de Educación y Cultura y la Zona Branca de Educación e Innovación les invitamos para que por favor se nos queden con nosotros un momento más pues tenemos una muy buena noticia para todos ustedes los docentes los maestros adicional a esto les contaremos cómo descargar los certificados del Congreso ya les vamos a dar las bases para que ustedes lo hagan paso a paso y adicional a esto tenemos también palabras muy importantes ya para nuestro cierre entonces les pedimos unos minutos más que se queden con nosotros muy bien para este momento de cierre quiero invitar a la doctora Yuli Paola Quintero Londoño Secretaria de Educación del Municipio de Sabaneta quien también ha tenido un apoyo decidido con nuestro Congreso y quien desea dirigirse a ustedes nos dejan un nivel muy alto muy buenas tardes para todos un saludo muy especial a cada uno de los participantes ponentes y visitantes que nos acompañaron durante estos días de conversación y reflexión alrededor de uno de los temas más apasionantes y prioritarios para nuestro municipio la educación un saludo muy especial a nuestro alcalde el doctor Iván Alonso empezamos en el 2016 con el primer Congreso de Educación con aproximadamente 200 personas diarias en el 2017 cerca de 800 personas transitaron los espacios del segundo Congreso Internacional en el 2018 1.200 personas participaron en las ponencias mesas de trabajo y paneles en el 2019 cerca de 2.000 personas llenaron los escenarios del cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina y propusieron diálogos contextualizados en materia de educación durante estos espacios de encuentro hemos hablado de la escuela como escenario transformador de las prácticas pedagógicas especializadas de la importancia de generar políticas públicas para favorecer la educación para todos de la importancia de la educación superior la investigación las innovaciones que enriquecen las experiencias en el aula los paradigmas pedagógicos que se tejen desde lo contextual de la inclusión de la formación del ser para el hacer y sobre todo de lo que nos une como región como territorio que reconoce los retos y realiza acciones pertinentes de mejora que piden expansión hoy tomo con mucho respeto las palabras de Diana Girón de la Barrera maestra de la institución educativa José Félix de Restrepo abro comillas una comunidad educativa académica y crítica es aquella que toma conciencia sobre el significado político social e ideológico que adquiere la educación como colectividad política que aspira a tener un cambio social y que apunta a la transformación de la sociedad en sentido creativo dinámico progresista radicalmente democrático y socialmente más justo cierro comillas ayer en un diálogo con nuestro alcalde el doctor Iván Alonso Montoyo Rego y Boa Ventura de Sousa Santos hablamos de la importancia de fortalecer la educación superior la investigación y la extensión temas que se han venido trabajando muy fuerte en Sabaneta el primero a través de la creación del fondo municipal para la financiación de la educación superior todos a la U en el que la administración municipal destina más de 4 mil millones de pesos además de la entrega del pino universitario para los estudiantes del grado 11 del municipio para la presentación del examen de admisión a la universidad de Antioquia y universidad nacional sobre el segundo tema la investigación hoy tenemos la grata noticia de tres estudiantes sabaneteños que viajarán el próximo 24 de julio a Corea del Sur a representar por primera vez a Colombia en el campeonato mundial juvenil de robótica ellos son los únicos estudiantes pertenecientes al sector oficial y viajarán gracias al proyecto que venimos adelantando de Edubótica con el colombo canadiense con respecto al tercer tema la extensión sabaneta es una aula abierta que quiere trascender por lo mismo propone traer lo mejor del mundo a este territorio y entregar lo mejor de nuestro amado municipio al mundo hoy podemos decirles que nuestra biblioteca pública municipal fue declarada nuevamente como zona franca de educación e innovación lo que implica que podemos ofrecer servicios educativos de talla mundial al alcance de todos el reto ahora es encontrar aliados que permitan continuar trabajando en la internacionalización de la educación hoy cumplimos este propósito y les contamos que del 8 al 24 de julio tendremos en el segundo piso de nuestra biblioteca pública municipal hoy un espacio franco la exposición fotográfica Pueblos originarios de Brasil de Ricardo Stuker y la exposición de grabado de Chile taller 99 además por primera vez en Colombia durante el mes de agosto tendremos la exposición mis fotografías de Frida Kahlo con más de 240 obras originales traídas desde México para el disfrute de todos este año agradecemos a las más de 4.500 personas que han participado en los congresos de educación gracias por estos cuatro años de crecimiento de aprendizaje de conversación y de reflexión gracias infinitas y eternas a Rodrigo López y a todo el equipo de CEDALC por ser aliados estratégicos y permanentes gracias a Claxo por ser cómplices de estos espacios a Karina Batiani a Nicolás Arata gracias a nuestros maestros por ser protagonistas de estos encuentros gracias a los ponentes por compartir sus conocimientos y a cada uno de los participantes por abrir su mente para co-crear gracias a eventos totales por disponernos de este espacio como una gran aula por supuesto gracias infinitas a nuestro alcalde el doctor Iván Alonso Montoya por permitirnos que en equipo soñemos sus sueños y los volvamos realidad con mucha satisfacción con mucha satisfacción y gratitud reconocemos que el cuarto encuentro internacional permitió escuchar la voz de diferentes actores propiciando un espacio de aprendizaje para todos los asistentes generando interlocuciones con pares académicos y espacios de construcción colectiva para pensar la educación desde y para América Latina como anfitriones de este evento dejamos abiertas las puertas del diálogo para continuar proponiendo temáticas de acuerdo al contexto histórico actual visitas al campo educativo bienvenidos siempre bienvenidos siempre y gracias y gracias infinitas muchísimas gracias a la doctora Yuli Paola Quintero Londoño secretaria de educación del municipio de Sabaneta por sus palabras invitamos ahora a la doctora Luisa Fernanda Delgado Areiza directora ejecutiva de CEDALC quien también tiene para ustedes unas palabras de cierre un cordial saludo a todos y todas lleno de afecto y fraternidad pero a la vez también de compromiso por parte de toda la comunidad CEDALC estamos cerrando el cuarto congreso sobre política educativa en América Latina toda una fiesta a la educación donde nos fueron planteados nuevos retos y uno en especial es la búsqueda de un sistema educativo de calidad con docentes bien formados pero a su vez bien remunerados la educación para todos y todas tiene que ser un derecho fundamental en Colombia y toda nuestra América Latina como factor decisivo en la construcción de nación pero también como instrumento para alcanzar el desarrollo social político y cultural que lleve a mejorar las condiciones de vida de cada ser humano esta fiesta que terminamos hoy donde no nos detuvo ni la lluvia que casi cae con su cielo en palabras de Neruda nos mostró que debemos entender la educación como un mecanismo insustitutible para implementar la pedagogía de la paz en Colombia la tolerancia la solidaridad el respeto por los derechos humanos la protección del medio ambiente y la defensa de la ley y la democracia participativa y es el instrumento colectivo para el desarrollo integral de todos los ciudadanos el órgano maestro para el cambio social según García Márquez quiero agradecer a todas y todos ustedes que hicieron posible esta fiesta académica y también a diferentes organizaciones que se suman cada año para que el sueño de la integración educativa regional sea cada día más posible a la Universidad Nacional de La Plata Argentina y su Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a la Alcaldía de Sabaneta y su Secretaría de Educación que durante estos cuatro años le apostaron por la educación como derecho fundamental a CLACSO a Confenalco Antioquia a la Secretaría de Educación de Antioquia a la Universidad Católica del Norte a nuestra agencia productora Eventos Totales y muy especialmente a nuestro equipo de trabajo CEDALC liderado por Rodrigo López Mesa quien una persona quien no se ha cansado de perseguir un sueño donde todos y todas quepamos un sueño que busca equilibrar un acceso a la educación superior con los mejores aliados un sueño que se construye con muchos pasos con muchas manos con muchos trayectos un sueño que se hace realidad al contagiar el esfuerzo la dedicación y la alegría de todos ustedes nos queda la tarea de seguir pensando el presente de nuestras escuelas recuperando los paradigmas innovaciones y experiencias que aporten a la construcción de unos modos específicos de la educación para Colombia América Latina y el Caribe esperamos poder contar con ustedes en el año 2020 cuando hagamos el quinto congreso de política educativa para que continuemos la construcción de esta familia académica y entre tanto sigamos promoviendo la educación y la cultura como muchas fuerzas reguladoras de nuestra sociedad muchas gracias y hasta pronto muchísimas gracias a la doctora Luisa Fernanda Delgado Areisa directora ejecutiva de CEDALC les contábamos que teníamos una sorpresa para ustedes al final y justamente quiero invitar en este momento al secretario de educación de Antioquia doctor Néstor David Restrepo Bonet invitamos igualmente a Gustavo Jaramillo subsecretario de planeación educativa Andrés Claus Runge representante de las universidades y coordinador del centro de pensamiento pedagógico de la doctora Karina Batiani como representante de CLAXCO y también a Rodrigo López Mesa gerente de CEDALC ellos están acá con nosotros y para el cierre del cuarto congreso porque estarán firmando el acuerdo de voluntades con CLAXCO para darle continuidad y fortalecimiento al centro pedagógico a continuación voy a pasar a leer la carta de intención para que ustedes estén obviamente hoy muy atentos y sean testigos de este acuerdo de voluntades carta de intención entre la Secretaría de Educación Departamental el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLAXCO y la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe CEDALC Néstor David Restrepo Bonet identificado con cédula de Ciudadanía 98669380 en calidad de Secretario de Educación del Departamento de Antioquia nombrado mediante decreto número 201607 000009 del 0201 2016 con delegación para contratar según decreto departamental 007 del 2 de enero de 2012 Karina Batiani Secretaria Ejecutiva de CLAXCO Rodrigo López Mesa gerente de CEDALC y Andrés Claus Runge coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia en el marco del desarrollo de estrategias en materia de formación y capacitación académica para docentes han adquirido un compromiso con las comunidades con el fin de promover y contribuir desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento crítico a promover políticas de desarrollo sustentables en términos sociales y culturales y a apoyar la conformación de redes de investigación en instituciones que continúan en el campo de las ciencias sociales y las humanidades entre otras en ese sentido la Secretaría de Educación de Antioquia ha venido ejecutando desde el año 2016 un proceso de capacitación y formación a los docentes basado en la reflexión en torno a los procesos educativos escolares y extraescolares del departamento de Antioquia a través de su pensamiento pedagógico definido como una red interuniversitaria articulada con la gobernación de Antioquia este proyecto es liderado por la Secretaría de Educación de Antioquia y cuenta con el apoyo de 12 universidades Universidad de Antioquia Corporación Universitaria Lasallista Universidad Pontificia Bolivariana Uniminuto Tecnológico de Antioquia Universidad Católica de Oriente Universidad de Medellín Institución Universitaria de Envigado Universidad San Buenaventura Corporación Universitaria Luis Amigo Corporación Universitaria Americana y la Universidad Autónoma Latinoamericana desde estas universidades se suman docentes investigadores que trabajan y promueven la educación en el departamento y han tenido grandes logros en la línea de cultura escolar como la publicación de un libro con diversas narrativas titulado Voces de Maestros por la Paz por su parte el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO creada en 1967 reúne 680 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América Latina y otros continentes promoviendo la defensa de la educación pública y ampliación del derecho a la educación de calidad para todos y todas contribuyendo al desarrollo de procesos de paz y promocionando el acceso abierto y la democratización del conocimiento la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe CEDALC tiene como misión la generación de desarrollo a través de la educación de las personas que con principios éticos y sociales acceden a ella propiciando el mejoramiento académico y la proyección social mediante un servicio con calidad que impulsa la integración educativa de Colombia con América Latina y el Caribe con eje principal en la promoción de un mecanismo novedoso de acciones pedagógicas educativas y administrativas que incrementen las posibilidades académicas y de desarrollo de la población latinoamericana mediante la búsqueda y aplicación de estrategias de formación actualización y perfeccionamiento profesional la presente carta de intención busca consolidar el compromiso del departamento de Antioquia CLACSO y CEDALC con los procesos de formación y capacitación docente de los maestros que forman parte del centro de pensamiento pedagógico la promoción de la investigación académica el fortalecimiento de los procesos de internacionalización académica y la contribución a los ejercicios pedagógicos así como la difusión de los resultados obtenidos la presente la firman Andrés Claus Runge coordinador del centro de pensamiento pedagógico de Antioquia Rodrigo López Mesa gerente de la corporación para la educación y el desarrollo de América Latina y el Caribe CEDALC Karina Batiani secretaria ejecutiva del consejo latinoamericano de ciencias sociales CLACSO y Néstor David Estrepo Bonet secretario de educación de Antioquia fuerte el aplauso por este convenio por este acuerdo de voluntades y le doy la palabra precisamente al secretario de educación de Antioquia Néstor David Estrepo Bonet para que nos enmarque un poco más de qué se trata este acuerdo de voluntades buenas tardes buenas tardes buenas tardes es que por un momento me sentí como solo siempre hay un día después siempre hay un mañana y la pregunta que nos hacemos hoy es bueno nos disfrutamos de este congreso nos lo gozamos las enseñanzas que nos llevamos pero pero qué pasa mañana qué pasa el lunes volvemos a nuestras aulas de clase volvemos a nuestras oficinas y tenemos dos opciones la primera es guardar en los anaqueles de nuestros bellos recuerdos lo que hemos compartido lo que hemos aprendido lo que hemos enseñado en estos tres días pero hay otra opción y es asumir la valentía de hacer posible ese mundo mejor del cual nos habla Boa la posibilidad de sentirnos protagonistas reales de la historia aunque pareciera una historia bastante compleja una historia donde intentan hacernos a un lado catapultándonos o sencillamente polarizándonos con un apellido o con el otro negarnos a esa polarización y asumir realmente nuestro protagonismo de modo que ese día después ese mañana sea el día de la educación y desde el aula más sencilla en la vereda más lejana del casco urbano de nuestro país hasta la universidad más privilegiada y reconocida de este gran país podamos nosotros decirle a todos que somos maestros y que nos negamos a entregar esa responsabilidad Karina Rodrigo Andrés Gustavo le apostamos a que el centro de pensamiento pedagógico no sea una palabra bonita no sea un grupo de amigos que se sientan a tertuliar con una copa de vino o con un café a soñarnos lo que puede ser posible es la apuesta por hacer lo posible por eso que un día cuando entramos al aula de clase nos soñamos y queremos todavía es la apuesta por sentirnos realmente responsables de esta nueva historia responsables de este mundo posible de este mundo mejor firmamos este acuerdo de voluntades como amigos como colegas como copartidarios de esa responsabilidad y hoy ya tenemos un primer resultado de este acuerdo los queremos invitar a todos a partir de agosto tendremos el diplomado en pedagogías críticas ya lo tenemos listo el link para la inscripción estará desde el lunes en la página de la Secretaría de Educación un diplomado que tenemos en convenio con Claxo y que llevaremos inclusive a varios maestros de Latinoamérica para que este sueño lo hagamos realidad juntos www.seeduca.gost.co allí se pueden inscribir inclusive tendremos en el último módulo que es el de la pedagogía de la pregunta la presencia de Antonio Faunes quien escribió este texto con Pablo Freire y nos proponemos realmente que no quedemos en letras bonitas sino que lo hagamos realidad el primer día tuve la valentía siendo un poco irresponsable de decirles a todos ustedes maestros de Antioquia maestros de Colombia no nos para nadie la educación no la para nadie hoy entregamos herramientas para que no nos pare nadie gracias a todos por venir un abrazo muy especial vamos a traer la pluma procedemos a firmar la carta de intenciones este acuerdo de voluntades un abrazo que no Aplaudamos entonces este acuerdo de voluntades que le da continuidad y fortalecimiento al centro pedagógico y del cual esperamos todos puedan nutrirse. Les recuerdo precisamente lo que contaba el doctor Néstor David y es el diplomado de pedagogías críticas. Recuerden que está en la página de la Secretaría www.ceduca.gov.co Allí ustedes pueden ingresar y pueden también descargarlo. Con respecto al certificado del congreso, hay una página que hemos destinado que es www.sucongreso.com www.sucongreso.com En el slash certificados pueden ustedes con su número de cédula descargar el certificado, es online. Allí además del certificado aparecerá una evaluación o una encuesta que es muy importante también para nosotros que está digamos allí, la pueden también ustedes organizar y inmediatamente descargar el certificado. Esto para las personas que actualizaron hoy sus datos en el centro de registro. Si usted no ha actualizado los datos, le invitamos para que en la salida lo haga y pueda obtener el certificado online. Agradecemos nuevamente a los organizadores del IV Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, a la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, Universidad Nacional de la Plata, Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Administración Municipal, Sabaneta de Todos, Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta, Zona Branca de Educación e Innovación. Apoyan a BEI, CONFENALCO Antioquia, Fundación Universitaria Católica del Norte, Gobernación de Antioquia, Secretaría de Educación Departamental, y un agradecimiento muy grande a eventos totales en cabeza del señor Jader Montoya, su gerente, quien apoyó absolutamente todo. El tema del sonido, muchas gracias a los amigos en Tarima, a los logísticos que estuvieron apoyándonos en el evento, esperando que haya sido de su agrado, que se lleven la mejor impresión de nuestro Congreso y que el próximo año puedan acompañarnos de nuevo. ¿Cómo les fue estos tres días? ¿Quedaron contentos? A ver, un aplauso para ustedes y por supuesto, para este cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, felices de poder compartir con ustedes y de poder apoyar este evento tan importante y de poder compartir. Les recuerdo que las memorias, las fotografías están impresas en el ingreso, me imagino que muchos ya se vieron y van a querer también llevarse su recuerdo. Y agradecemos también a nuestros amigos en la producción de las cámaras medstreaming.com. Gracias a Alejandro, a todos los camarógrafos y productores que estuvieron acá con nosotros y a los amigos del sonido que también apoyaron toda la transmisión a través de medstreaming.com. Recuerde que ustedes pueden ver a través de CEDAL Comunicaciones, todas las ponencias, todos los videos a través del canal de YouTube en CEDAL Comunicaciones. Allí está entonces la información. Yo soy Viviana Álvarez, me gustó mucho haber estado con ustedes estos tres días. Agradecida también con este público tan lindo y con la invitación que nos hace CEDALC. Por acá, que no se les quede nada, revisen. Se quedó una agenda, si a alguien de pronto se le quedaron los apuntes de estos tres días, aquí tengo esta agenda. Y cualquier información, cualquier inquietud estamos acá para ustedes. Recuerden, www.sucongreso.com slash certificados y allí con su número de cédula pueden descargar el certificado online. Un feliz regreso a casa, un resto de tarde muy agradable para ustedes. Dios les bendiga. Gracias, maestros, por tanto apoyo. Gracias por su aporte día a día. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Y hasta acá, el cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina. Feliz tarde para todos. Sí, lo dije.